sony nos ha sorprendido con su gama xperia x una gama de dispositivos que tenía muy oculta y que bueno habéis podido ver en otro análisis que hemos realizado sus características técnicas y es que aparte de tener en este caso es el xperia x tenerlo en cuenta parte de tener un diseño muy bonito que sigue ese sistema muy tan conocido con unos acabados de calidad y fabricado en aluminio es curioso porque en vez de usar quizá templado en este caso es aluminio uno de los puntos fuertes llega con su cámara y es que la nueva lente de 23 megapíxeles de sony tiene mucho que decir como vais a comprobar ahora ya que bueno vamos a realizar una pequeña prueba donde vamos a mostrar la velocidad de su obturador que es actualmente la mejor del mercado no os lo perdáis una de las características más interesantes del sony xperia x viene con su cámara y este nuevo miembro de la familia x del fabricante japonés destaca por un sensor de 23 megapíxeles con la verdad una velocidad de enfoque y captura de imágenes realmente impresionantes tenemos aquí una especie de juego del topo vale vamos a demostrar la capacidad que tiene su cámara y además vais a ver que vamos a hacer más difícil todavía apagamos la pantalla y vamos a utilizar el botón físico para realizar capturas le damos al botón de start y la primera captura sale perfecta como habéis podido comprobar la verdad es que la velocidad es muy buena vamos a volver a repetirlo para que lo veáis otra vez gracias Gracias.